Hoy quiero hablarle a todos esos emprendedores que me escriben a mis redes sociales y me cuentan pues que están desesperados porque se sienten estancados en su negocio o no venden o porque por más que tratan pues no salen adelante y desesperados me piden consejo. Así que quédate a ver este video que he preparado especialmente para ti y prepárate para vender como un experto. Bienvenidos, qué gusto que estén aquí como cada lunes. Yo soy Adriana Gallardo y me encanta que vengan. ¿Saben por qué? Porque juntos es mejor. Yo hago esto para ti porque te quiero ver allá en la cima y con una sonrisa en tu rostro. Tu negocio cerró porque las ventas no fueron lo esperado. Tu producto es el mejor pero no sabes cómo vendérselo a la gente. Sabías que aunque tú no vendas nada, tú también eres un producto que se vende. ¿Sabías eso? Hablar de vender es una maravillosa montaña rusa de emociones. Llevo muchos años con mis empresas. Esos años me han enseñado muchísimo porque no te creas, me he dado mis buenas caídas, mis buenos raspones, pero siempre he logrado salir adelante. Y lo más importante es que he aprendido muchísimo. Por eso ahora quiero ayudarte a ti a que no cometa los mismos errores, poner toda mi experiencia a tu disposición y entregártelos por todos los medios posibles. Porque yo quiero que aprendas de los errores y que aproveches las oportunidades. Fíjate, el Marketing Donut dice que el 80% de las ventas requieren 5 llamadas de seguimiento tras una reunión. O sea, tienes que hacer 5 llamadas de seguimiento a un cliente para lograr que ese cliente quiera reunirse contigo. El 44% de los vendedores renuncia después del primer mes de seguimiento. Claro, imagínate estar un mes haciendo llamadas, obviamente renuncian, que si no lo sabré yo. Pero es cierto, tienes que hacer 100 llamadas y de estas solamente el 2% se convertirán en una venta. Pero no te espantes, después de ver este video sabrás cómo darle un giro de éxito a tu negocio. Cuando hablamos de vender, solo pensamos en el intercambio de dinero por un producto, ¿verdad? No, 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 mis amores. Las ventas, las ventas son mucho más de lo que crees. Aunque te suene extraño, los seres humanos siempre estamos vendiendo algo. Sí, vendemos ideas, planes, sueños, oportunidades. No solamente vendemos productos o servicios. Cuando hablo de vender, te estoy hablando de vender emociones. Fíjate, vender es hablar de emociones. Sí, no me pongas esa cara, ¿eh? Así es. Six Siglar, uno de los coaches empresariales que he leído, dice que la gente no compra por razones lógicas. Es cierto, la gente compra por razones emocionales. Ándale, ya vi que ya me vas entendiendo, ¿eh? Las personas en general tienen una idea errónea de lo que es vender. Sí, fíjate bien, vender no es manipular a las personas para que tomen una decisión que le convenga al vendedor. No, 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 señor. Vender es ayudar a las personas a mejorar su vida, a alcanzar sus sueños, a mejorar sus experiencias. Caray, agregar valor a su vida. Y ahora, vámonos con lo que no debes hacer para que la empieces a hacer. Número uno, no te enamores de tu producto. Yo siempre digo, no te enamores de tus ideas. Y hablando de ventas, también aplica. No te enamores de tu producto. Está bien ser apasionado de lo que vendes y creer en tu idea. Pues, ¿cómo no? Ni modo que andes vendiendo algo que ni te gusta, ¿verdad? Pero lo que no está bien es no considerar las necesidades de tus clientes y olvidar que estás ahí para ofrecer un servicio. Tú estás ahí para resolver un problema con tu producto. Entonces, te pregunto, ¿qué estás haciendo tú para ayudar a las personas a mejorar sus vidas? ¿Qué vas a hacer para resolver su problema? Número dos, cuando tú no eres claro en cómo le puedes ayudar a tu cliente a resolver su problema, tu cliente no se va a sentir seguro contigo así de fácil. Cuando un cliente busca información y busca ayuda en tu negocio y con lo que se encuentra es con un yo-yo. Ay, no, que mi empresa, ay, qué bonita, que si mis colores, que si mi tienda, que si yo soy el mejor, que si nomás yo, 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 ¿sabes qué? Ya, la vida no se trata de ti. Entonces, ahí es donde tu cliente se va a preguntar, bueno, ¿y qué hay para mí? ¿Qué les estás dando si solamente hablas de ti y no de lo que ellos necesitan? Mejor, enfócate en decirles cómo les puedes ayudar a resolver problemas. Eso es lo que quiero que hagas. De ahora en adelante, cada vez que vendas, quiero que tengas en mente cómo es que vas a resolver el problema de tu cliente. Primero resuelves y después vendes. Recuerda eso muy bien. Este mensaje tiene que ser parte de tu presentación, de tu estrategia, en tus páginas web, en tus redes sociales, en donde sea que te busquen. Ese debe ser el mensaje. Yo puedo resolver tu problema. Si tú no piensas eso de antemano, no vas a vender. He dicho. Número 3. Fingir lo que no eres para vender. Si lo sabré yo, que cada rato lo veo tantas copias de mí, imagínate. Recuerden esto. La mentira en la vida, como en los negocios, tiene un recorrido muy corto. Siempre que hablo de esto, no puedo evitar recordar un dicho popular que dice, Un burro puede fingir ser caballo, pero tarde o temprano rebuzna. Claro que sí. Así que si eres dueño de un negocio, es importante que sepas quién eres, quién eres como empresa, que conozcas bien tus valores y ante todo, que estés claro de tu misión y de tu objetivo. Que todo esto sea firme como un roble, el saber quién eres como empresa. Cuando las empresas no tienen muy claro esto, tienden a caer en la desesperación por vender y empiezan a mentir, a ofrecer cosas sin sentido, a dar promesas que no podrán cumplir. Aguas con eso. Número 4. Deja de querer venderle a todos. Mi amor, yo sé que quieres vender, pero por favor, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Querer complacer a todos para venderles va a ser muy difícil. Te va a agotar a ti y a tu equipo. Y lo peor, vas a terminar sin resultados favorables. Fíjate muy bien. Una de las virtudes que poseen las empresas exitosas es que saben elegir con objetividad y mucha claridad a quién van a servir y a quién no. Esto, por supuesto, va de la mano con saber tu identidad como empresa. No es como que te levantes un día de buenas a primeras y digas, órale, bueno, vamos a cambiar todo porque esto no está funcionando. No puedes estar cambiando y empezar de nuevo porque no tienes estabilidad. Debes tener consistencia, debes ser coherente. Una cosa es tener la identidad de mi empresa clara y definida, saber quién soy, qué ofrezco y cómo resuelvo el problema de mi cliente. Y otra es no adaptarse a los cambios. Eso es totalmente otra cosa. Como empresa, uno debe de adaptarse a los cambios, pero tu esencia, tus valores, tu misión y tu objetivo, esos deben mantenerse firmes y sólidos. Yo soy Adriana Gallardo. Quiero verte exitoso. Quiero verte resolviendo necesidades de tus clientes. Quiero verte en la cima. No olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita para que te notifique cuando salga un nuevo video. Y también déjame tus comentarios, tus inquietudes, tus preguntas. Yo siempre los leo. Los quiero mucho. Chao. Esperamos que estos consejos te ayuden a mejorar tus ventas. Como dice Adriana Gallardo, el poder está en ti.